Gracias Jesús, uy que paso contigo princesa, que paso? Hay cielos abiertos pastor, hay abiertos Un ratito cuidado se me caiga, tiene que estar atentos por favor Ven Nico, ven, ven, eso, a ver, los cielos se abrieron Si, están abiertos Los cielos, no, 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 diga la sangre de Cristo tiene poder Cubro con la sangre de Cristo mi familia No, 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 no te estas dando cuenta Cielos abiertos son que el reino de los cielos sufre violencia Los dolentos lo arrematan Profetice, profetice Soy bendecido, soy hijo de Dios Yo y mi casa servimos al Señor Cubro con la sangre de Cristo Te cubro con la sangre de Cristo Dílele a tu lado, te cubro con la sangre de Cristo Te cubro, cubro mi familia, cubro mi matrimonio Cubro con la sangre de Cristo mi esposo, pastor Daniel Mira, 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 algo está pasando ahí Algo, algo, vamos, vamos Cubro con la sangre de Cristo a Luis Daniel Cubro con la sangre de Cristo a Noelia Cubro con la sangre de Cristo a Valentina Cubro con la sangre de Cristo a mis papás, a mis hermanos A las iglesias centrales avanzadas, anexos Cubro esta iglesia con la sangre de Cristo ¿Viste cielos abiertos? Sí Se abrieron los cielos Sí, caía fuego y fuego ¿Había fuego de Dios? Sí, mami Fuiste bautizada por el Espíritu Santo Sí, que va ¿Quieres más? Dile, quiero más Quiero más Aplausos a todos, Santo, Santo Espíritu